Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en el capítulo número 2 de Dragon Ball Z Kakarot en español latino, ok? Estamos aquí en la Game House, gente, y antes de hablar con Cleaning vamos a ver una cosita en Historia. Aquí en Historia podemos ver las misiones, ok? Eso yo quería saber, antes cuando estaba hablando con Tortuga, pensé, dije, ¿dónde están las misiones? Y claro, están aquí en Historia, me salen las misiones completadas y las misiones que están en progreso, así como el manual de entrenamiento de la Escuela Tortuga, que es lo que nos habían dado antes cuando hablamos con el Maestro Rorchi, y simplemente son tareas que vamos haciendo a medida que avanzamos en el juego, o sea, obtener árboles azules, aumentar el nivel de la comunidad, el rango, ¿saben? Subir de nivel a Goku y aumentar el tiempo de juego en horas, o sea, jugar tres horas, qué sé yo. Así que nada, vamos a aumentar todas esas cositas de a poco, todo a pasito a pasito, gente, aquí sale la cantidad de árboles que tengo, los Zeny, y el dorado que son los D, esas cositas que me dan cuando hice las misiones, la medalla D, medalla D se llaman, así que aún no sé para qué sirven. Pero bueno, también tengo los objetos aquí, tenemos los de recuperación, los de cocina, las manzanas, los huevos, todos los que hemos pescado por ahí, materiales, aquí tenemos, dice, aumenta moderadamente la cantidad de objetos obtenidos al pescar, aumenta ligeramente la cantidad de objetos al pescar. Tenemos objetos que podemos vender también, la revista, que aumenta la aptitud de adulto, o sea, se la podemos dar al Maestro Rorchi y eso, pero luego. Goku, sé que el Maestro Rorchi lo mencionó antes, pero te digo que el entrenamiento es muy importante, ¿sabes? No me puedo permitir desperdiciar toda la fuerza que obtuve, así que planeo retomar una rutina muy exigente. Entonces, lo que me está diciendo es que quieres pelear conmigo? ¿Contigo? Ja, ja, quizás en otro momento. Primero me voy a concentrar en un entrenamiento de simulación mental. ¿Entrenamiento de simulación mental? Ah, te refieres a cuando entrenas dentro de la cabeza. Deberías intentarlo cuando tengas la oportunidad. Klin, te di una medalla de... ¿Qué es esto? Eh, ¿qué es esto? Supongo que puedes llamarle un rec... Puedo llamarlo un recuerdo de entrenamiento. Ah, está bien. Lo bueno del entrenamiento de simulación mental es que puedes hacerlo en cualquier parte. Por ejemplo, en esta playa. Muy bien, lo intentaré. Zona de entrenamiento, ahora está disponible. ¿Puedo entrenar entonces? Revisa la zona de entrenamiento. Claro, es que Dragon Ball no es Dragon Ball sin entrenamiento, ¿no? Goku. Goku. Solamente puedo con Goku. ¿Qué es necesario? 23. Ráfaga de energía consecutiva. Liza de superataque. Ráfaga de energía consecutiva. Nivel de recomendado, 2. Tengo 2. Soy nivel 2. Una descarga de aquí dirigida manualmente que cuenta con propiedades de rastreo que facilita el impacto de los golpes. Puedo usarse contra varios enemigos. Contra nivel 2, Kredin. Eh, vamos a darle, ¿no? Gasta medalla de D para adquirir superataques. Ok. Entonces aquí me pide una y tengo tres. ¿Cómo adquirir? Ah, es para... Para aprender ataques, ¿no? Intentar aprender ráfaga de energía consecutiva. O sea que lo intento aprender... Entrenando. Qué grande, bro. La mecánica, ¿eh? Ahí está a Kredin. Derrota a Kredin. Evadir. Esquivar, evadir. Para evadir un ataque de corto alcance oprime espacio justo cuando el ataque está por golpearte para realizar una maniobra de evasión. Tu oponente entrará en un estado de cámara lenta. Y esta será la oportunidad perfecta para realizar un contraataque. Ok. Además se llenará tu barra de tensión si vas a hacer un ataque con éxito. Perfecto. Evadir te ayudará de forma ofensiva, defensiva y en términos de movimiento. Así que es importante que domines esta habilidad. Ok. Ahí le evadimos, ¿eh? Aunque gasté mucho aquí por eso. Perfecto. Guardia. Ahora me están recién enseñando en los combates, ¿saben? Las cosas básicas. Puedes cubrirte de cualquier ataque si mantienes suprimido a F, incluso si estás recibiendo daño de un ataque. Puedes cubrirte de inmediato y recibir el menor daño posible. Sin embargo, si te cubres por mucho tiempo, te romperán la guardia y quedarás sin protección por un tiempo. Evita esto al alternar entre evasión y guardia cuando estés a la defensiva en la... Ok. Perfecto. Explosiones. Oprime clic derecho mientras estés cubriendo para mandar a volar por los aires a un oponente cercano. Eso se llama explosión. La explosión puede cancelar la acción de tu oponente, lo que la convierte en una gran maniobra evasiva en caso de apuros. Oprime espacio mientras te cubres de un ataque para ponerte rápidamente detrás de tu oponente y hacerle volar por los aires. A esto se le conoce como ataque disipador. Usa mucho ki, pero es una excelente manera de lanzar un contraataque. Mantén la presión sobre tu oponente usando explosiones a corto alcance y ataques disipadores a distancia. Esto es la explosión y ataques disipadores. La explosión es con el... Con el clic derecho mientras me cubro y esto es con el clic. O sea, con el espacio. Mientras me cubro. Ok. Esa es la explosión, ¿no? ¡Aquí va! ¡Oh, mi defensa! Perfecto. Ese es el que ocupa mucho ki, ¿saben? ¡Uy! Escribe el Hamehameha, ¿eh? ¡Toma! ¡Qué grande, mano! Los efectos del agua y todo. Aprendiste, Rafa, energía consecutiva. Recordar que aquí también el entorno destructible, ¿ok? Se me había olvidado también comentar eso. Listo. Ya la adquiriste. Gasta medalla de para adquirir sus ataques. Ahora atrás, ¿no? ¡All right! Es suficiente herramienta por ahora. Quizás hable con los muchachos un poco más. Habla con Cleaning de nuevo. Tiene una apariencia, ¿verdad? Es tan fuerte como tú. ¿Seguro que quiere continuar con la historia o no? Espérate. Habla con Cleaning de nuevo. Eh, quiero ver algo. Personaje, voy a ver a Goku. Vamos a ver la paleta de superataques. Quizás acá pueda poner uno, ¿no? Rafa, energía consecutiva. Golpe de meteoro. Nivel 1. ¿Qué es necesario? 17, 23. Dice, lanza a los enemigos al suelo a toda velocidad. Daño de rotura de guardia alto. Una descarga de que dirigiera manualmente que cuenta con propiedad de rastreo que facilita el impacto de los golpes. Puede usarse contra varios enemigos. Vamos a poner este aquí en el 4. Perfecto. Ayuda de superataques. Eso de ayuda de superataques no sé lo que es. Ah, estos son los personajes jugables. Y dice, equipar superataques de los personajes de apoyo, ¿ok? Estos son los personajes de apoyo. Esto es para los personajes de apoyo, básicamente. El golpe a cuerpo no me interesa, ¿eh? Un golpe a cuerpo a cuerpo que destruye huesos. Deja a los enemigos vulnerables al impactar. Tiene un gran daño de aturdimiento. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Ehm. A ver, vamos a dejarlo así de momento. Tiene otra apariencia, pero es tan fuerte como tú. No entiendo qué es. Ah, está refiriéndose al hijo. Está refiriéndose al Gohan. Hey, ¿papá? ¿Qué fue eso? Hmm. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Qué fue eso? No hay un meteor. Just as I thought the creatures on this planet are still alive. Kakarot's failed us. Oh, who are water you? A power level of only five? What trash. Stay back. Is this the best this planet can muster? Well, now, here's a large power reading. Distance four, eight, eight, zero. Kakarot. ¿Qué en el mundo podría haber sido? ¿Qué en el mundo podría haber sido? Volar a máxima velocidad. El impulso consume ki, así que no descuides tu ki mientras lo haces. Recuperarás ki de forma automática cuando dejes de impulsarte. Buscar ki. Dice, si oprimes shift en el campo mientras vuelas, puedes detectar el ki de animales, plantas y otros seres vivos cercanos. Ok. Usa esta función para buscar objetos, animales para cazar, dinosaurios, objetos clave, comida, zona de entrenamiento y más. Esto es excelente para encontrar fácilmente una variedad de cosas lejanas o algo específico que estás buscando, así que úsala cuando puedas. Encuentra enemigos al buscar ki. Cuando estás en el campo, oprime para buscar ki en los alrededores y detectar dónde están los enemigos. ¿Cuántos son y cuál es su orientación? Azul es más débil que tú. Amarillo es tan fuerte como tú. Rojo es más fuerte que tú. Azul, amarillo y rojo. Ráfaga de ki. Usa F para ver todo en primera persona. Mientras usas esta vista, oprime el click para disparar una ráfaga de ki o mantén oprimido el botón para disparar una ráfaga de ki cargada. Si golpeas a un animal con una ráfaga de ki, lo aturdirás y facilitarás su captura. También puedes golpear el terreno y otros obstáculos para reunir materiales. Intentar golpear varias cosas mientras estás en el campo. Mi puta madre, otra vez. Rutas aéreas. Dice, puedes encontrar túneles de viento especiales llamados rutas aéreas en cada una de las áreas. Viajar por ellas rutas es una muy buena opción para recoger orbeceta. Puedes entrar a una al tocar la entrada o cualquier punto del túnel. Una vez entro, el viento te conducirá a través de ella automáticamente. Para salir de una ruta aérea con la propulsión de vuelo. Puedes salir de una ruta aérea con la propulsión de vuelo, pero no podrás entrar mientras estés usando la propulsión. Rutas aéreas. Rutas aéreas son rutas aéreas raras que aparecen en el campo. No solo contienen más orbeceta que las rutas aéreas normales, sino que también tienen tipos de orbeceta y objetos más raros. Sin embargo, desaparecerán apenas abandones el área. Así que si encuentras una, asegúrate de tomarla mientras puedas. No estoy seguro de lo que esto es, pero mejor comprobarlo. ¡Esto va a terminar! 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 ¡Esto podía ser con la nube voladora! ¡Se me había olvidado! No lo hice, ¿sabes? No es Goku. No es Goku. Pero si no es él, ¿quién es eso? ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, es un entrenamiento. Pero no puedo... Es el entrenamiento de Picoro. ¿Y esto? Medalla de... Ok. Yo creo que hay que buscar más. Ya, ¿qué? ¿Dónde está el que se puede? Bueno, ahora, esto podría ser divertido. ¿Qué ataques tengo? Ninguno. Tengo orbes, perfecto. Hay un dinosaurio bloqueado, ¿y podré dispararle? Esta fuerza, es igual a cualquier cosa que nunca he sentido antes. ¿Es mi idea o no le doy ni una? Oh, sí le di. Cuerpo de dinosaurio rojo. Eh, mira. Nice. Acá hay algo, eh. Acá hay cosas. Eh, mira, un túnel de viento. Ok, pero espérate. Vamos a hacer algo bien. Igual es complicado, eh. Eh, WTF. Voy a encontrar camarones en el río. Voy a encontrar camarones en el río. Te cojo orbes, pero debería irme a buscar al Raditz en verdad, eh. ¿Eso es muy legal para encontrar oro o plata? ¿Qué cosa? Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Y esto qué es lo que es? Ah. A ver, esperense, gente. Me lo dan automáticamente, lo bueno. ¿Y este man? Eh, a ver. Estoy en el mapa. Es para allá, ¿no? Eh, a ver. Acá sale que hay un... Acá sale que hay un... No, vacío. Yeah, aquí es el... No tengo un... ¡Oh, no! No, super valencio. No, no tengo una cajera. No, no tengo un... Así que no fue Kakarot, después de todo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No tengo tiempo para que se despegue con ti. Espera un minuto. Esto es un Namekian, ¿no? ¿Qué es un Namekian haciendo en este planeta? Si eso es verdad, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tienes un deseo de muerte? Tienes un esponjado, me gusta. Hmm, un nivel de poder de 3.22, ¿eh? Estás definitivamente fuerte que los otros. Pero tú no serías un caliente para mí. Estás haciendo un error en underestimándome. ¡Uuuh! ¡Let's go! Primera pelea con Raid, ¿eh? ¡Vamos a ver si puedes hacer esto divertido para mí! ¡Para que me guste con este hombre! Quiero esquivar uno lento para... Para hacer el... ¡Para hacer el... ¡Para hacer el... ¡Para hacer el... ¡Eh! ¡Eso fue perfecto! ¡Se supone que es el más enco! ¿O no? A ver... ¡Eso fue perfecto! ¡No! ¡Qué grande! A ver, ¿y este? Ráfaga de energía consecutiva. Este es el que había aprendido antes, me parece. Este es un superataque que usas con... Bueno, con el... Durante el ataque para apuntar a tu oponente y disparar ráfagas de aquí. Si no vas a dar el gol... El ataque con éxito, el oponente recibirá aún más daño. Necesitas dos tipos de ataques. Uno donde disparas varios ráfagas mientras mueves el cursor. Y otro donde fijas un objetivo y disparas una ráfaga. Este último es particularmente útil si favoreces la precisión o si tu objetivo es pequeño y difícil de golpear. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ok. ¡Salta aquí! ¡Oh, shit! Espérate, quiero ver el otro objeto, el otro onda explosiva. ¡Dónde va a ir a esa atitud de la atitud de la difícil! ¡Oh, shit! ¡Ya lo has hecho! ¡Ya lo has hecho! ¡Ya lo has hecho! ¡Ya lo tenemos! ¡Listo! ¡Listo! Voy a morir, eh. ¡Qué buena, vieja! ¡Qué grande! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Tiene que ser Kakarot! ¡Imposible! ¿Quién es este hombre? Recordar que en este tiempo, lo más poderosos eran Goku y Picoro, o sea, ellos eran los más fuertes, ¿saben? Y ver a otro personaje que aparece de repente, que deja a Picoro como si nada, es como súper chocante para él. ¿Y dónde va? Casi me mata, por cierto. Tras arribar en una extraña nave espacial desde algún rincón de la galaxia, un hombre misterioso con una cola similar a Goku hace su aparición. Luego a utilizar, derrotó casi sin esfuerzo. Esta madre, es muy rápido, ¿eh? Carga muy rápido. Bueno, si eso no es Kakarot. ¡Te ha crecido! ¡Te ves justo como nuestro viejo hombre! ¿Qué? Dime, Kakarot. ¿Qué es esto? Estabas de exterminar toda la vida en este planeta. Además, me gusta que ocupen la música original. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Huh? ¿Quién eres? ¿Y quién es Kakarot? ¿Puedo saber quién es? ¡Tienes que me confundir! ¡No te recuerdas! ¡Tienes que reconozca! ¡Tienes que reconozca! ¡Tienes que reconozca tu memoria! ¡Tienes que no eres de esta planeta esposa! ¡Tienes que nacen en el planeta Vegeta! ¡Tienes un miembro del poderoso y poderoso warrior race, ¡Saias! ¡Y eso no es todo! ¡Mas gracias por su alma! ¡Tienes que reconozca! ¡Mas gracias por su alma! ¡Pathetic planet to rid it of all life! ¡We Saiyans search the universe for habitable planets and wipe out all who live there! So that we can sell those planets to the highest bidder. ¡We snot-nosed brats like you are sent to low-level planets like this! ¡And fortunately, it looks like this one's got a moon! ¡Uh, if this guy's telling the truth, then these Saiyans are some real bad dudes! ¡Wait! What about the moon? What does that have to do with anything? ¡Don't play dumb with me! ¡We Saiyans release our true power whenever there's a full moon! ¡Even chumps like you should know that! ¡Eh! ¡I don't know what you're talking about! You know, I think Krillin's right. You guys are the worst. My name is Son Goku and I'm from Earth. Take your lies and get out of here. Well, I couldn't even if I wanted to. Because planet Vegeta was blown to smithereens by a meteor. Almost all of our brethren have been turned to space dust now. ¡Wow! ¡Un meteorito! ¡Claro que sí, Krook! ¡Ah! Includo a mí, y a ti, hay solo cuatro Saiyans. Just the other day, we found a planet that should fetch us a high price. The three of us were going to have a hell of a time trying to overtake it. And that's when I remembered you, Kakarot. The planet is as good as ours if you join us. Come on, Kakarot! Think of the fun we'll have. Isn't your Saiyan blood boiling with excitement? Just shut up. If you think I'm joining you, then you're dumber than you look. Ha ha ha. Huh. Fine. That little runt with the tail behind you is your kid, right? I guess I'll just take him instead. Huh? Come any closer and I'll knock you sky high. Back off. Oh, yeah? Well, go ahead if you think you can. Kohan's not going anywhere with you. What the hell is with this guy? What's wrong? You scared? You're not my brother. You're nothing to me. Yeah, go ahead, get out of here. What the hell is it happening to your tail? I had to cut off a long time ago. Foolish. Why would you do that? I had to cut off a long time ago. Hmm. Oh! 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 ¡Otra edad! ¡Yos niños están en grave problemas si esto es lo mejor que puedes hacer! ¿QUI? No te preocupes, Kakarot. Te aseguro de tomar buen cuidado del niño. Si quieres volver, lo mejor haces lo que tu gran hermano dijo. Le dame... ...lo de vuelta. Y no te piensas de intentar ser un héroe. No. No. Palma, ¿tú aún tienes ese radar de dragón? Oh, me entiendo. La decoración en Gohan's hat era un dragon ball. Ok. Me despedida. Es ahora o no. You're as good as dead on your own. Piccolo! Neither of us has what it takes to face him head on. At least if we tried on our own. But together, if we were to team up, we just might be able to take him down. Yeah, you're probably right. But can I really trust you? What's your angle on all this? Don't get the wrong idea. It isn't that I care in the slightest about your little kid or the Earth. That fool is the only thing standing between me and world domination. The moment he and his cronies are out of the picture. I'd finally rid myself of you. Then the world will be mine for the taking. You're crazy if you think I'm about to let that happen. But for now, I guess we got to join forces. Guess there's really no getting around that. Precisely. PICORO ENCONTRARÁIS PICORO ENCONTRARÁIS Ese PICORO Eres un DEBILUCHO HERMANO Siguiente Recompensa de la historia Brújula de bronce Delantal de seda Revista para adultos Urna elegante Tenso aleado de sartén Marcelles Mira todos los objetos Que tengo eh Bueno me tengo que ir Espera Goku Toma esto Recibite un objeto Ve vida Ve vida En serio Really bro ¿Qué es esto? Es una vida Regulación de acción rápida Si estás en apuros Toma un sorbo Coloca un objeto Regulación en la Paleta de objetos Registrar paleta Vamos a poner en el 1 Ok me puedo curar Con esa entonces Recupera 10.000 De punto de salud Interesante Estos regalos Los puedo Me gustaría Darlos ahora Gracias 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 Bulma Más te vale Que no te mueras Que no mueras Suficiente Vamos Claro Nueva voladora Que grande Personajes de apoyo Dice Luego de llegar Hasta cierto punto De la historia principal Comenzarás a viajar Y pelear Junto a otros personajes Estos personajes de apoyo Pueden ayudarte De muchas formas En los combates Así que no olvides Que están ahí Para darte una mano Acción y resistencia Puedes hacer Que un personaje de apoyo Lance una ayuda De super ataque Durante los combates Si mantienes oprimido X Para abrir la puerta de apoyo Y oprimes 1, 2, 3 1, 2, 4, 3 Para usar el ataque Asignado a ese botón Luego el icono Se oscurecerá Y tendrás que esperar Un poco Para poder usar El ataque otra vez Usar una ayuda De super ataque También llenará La barra de apoyo De ese personaje También llenará La barra de apoyo Ok Cuando la barra de apoyo Ah Ahí está la barra de apoyo Perfecto Es la amarilla Que lo rodea ¿No? De un personaje Está lleno hasta la mitad El personaje Revisará automáticamente Una ayuda Y te ayudará En tu ofensiva Defensiva O de otra forma El tipo de asistencia Que realicen Dependerá del estilo Que usen Hay 3 estilos diferentes El tipo de asistencia Que realicen Dependerá del estilo Que usen Hay 3 estilos Además Cuanto más alta Sea la amistad Con un personaje Mayor capacidad Tendrá la barra de apoyo Muy bien Si le das un regalo A un personaje de apoyo Desde la opción Comunidad En la pantalla De emblemas del alma Aumentará su amistad En la pantalla De emblemas Perfecto Personajes ofensivos Los personajes De apoyo Ah Tienen una mano Tienen una mano Los personajes de apoyo Ofensivos Provisan al atacar Al oponente Por sobre cualquier otra cosa Persigirán al oponente Que hayas mandado Por los aires Y retrasarán super saques Que estarán coordinados Con los tuyos Nice Mira eso hermano Dos jamás Buah que guapo Personajes defensivos Salen con una Con un escudito Los personajes de apoyo Defensivo Realizarán acciones Para protegerte Durante la batalla Estas incluyen Entorpecer los ataques Del enemigo Y bloquear las ráfagas De ki enemigos Que guapo Personajes especiales Los personajes de apoyo Especiales Restaurarán tus PS Y ki También tienen una Pequena probabilidad De irte a los enemigos O entorpecer los ataques De tipo ofensivo Y defensivo Respectivamente Ok Los personajes especiales Pueden hacer de todo Y aparte me curan Ahora puedes ir a otras áreas Moverte entre las áreas Dice Puedes moverte Hacia otras áreas Desde el mapa del mundo Desde el mapa del mundo Para acceder a ellas Oprime Z En la pantalla Del mapa del área En la pantalla Del mapa del área Dirígete hacia el borde Del campo O vuela alto En dirección al cielo La siguiente información Está disponible En el mapa del mundo Materiales disponibles Materiales Medallas de Las siguientes información Están disponibles En el mapa del mundo Materiales obtenibles Las medidas obtenibles Fera del dragón Si hay alguna Historia secundaria Disponible Ok De la historia De la aldea de Lucas En el mapa del mundo ¡Vamos! Un poco más ¡Gukú! ¡Muyendo un movimiento! ¡Va a romper! ¿Verdad no recuerdas nada sobre los Saiyans ¿Ese clán de Raditz que estaba pasando? No 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 se llama una broma Es locura No tenía idea que tenía un hermano más viejo No tenía idea Me esperaba Me haría un montón de orbes vieja pero no, pero es que con la nueva voladora voy a tardar mucho voy a ¿esto qué es? zona de entrenamiento sale que ya puedo, ¿no? y esto es para comida esta es mi casa me parece, viene a zona de entrenamiento y la mapa del mundo mapa del mundo selecciona un icono en el mapa del mundo para dirigirte a esa área, los destinos de la historia principal están señalados con pilares rojos mientras que las historias secundarias están señaladas con pilares azules al progresar en la historia principal tendrás acceso a más áreas que puedas visitar perfecto, info del área, selecciona un icono en el mapa del mundo para que aparezcan las medallas de que puedes conseguir en esas áreas estas aparecerán sobre el nombre del área que se muestra en el costado izquierdo de la pantalla área del barranco del este ahora está disponible a ver el cursor información del área acá hay dos cosas, ¿no? y esta material disponible hueso de pez trigo plata perno colmillo hay un montón de cosas aquí disponibles se supone que aquí hay misiones secundarias en esta área porque no puedo seleccionar aquí si, vamos a ir para allá rady, quien dice ser hermano de goku y miembro de una raza de guerreros conocidos como los saiyajin derrota a goku y secuestra a ohan piccolo entonces aparece y los dos deciden unir sus fuerzas ahora puedes volar como goku nice selecciona el tipo de movimiento puedes usar los siguientes controles para conducir montar, bajarte o cambiar de vehículos como la nube voladora bajarse ver la parte del vehículo seleccionar vehículo conducir o montar un vehículo seleccionado el hilo es probablemente su punto malo su hilo es probablemente su punto malo si pudiéramos agarrar su hilo debería ser vulnerable eso es lo que sucedió cuando miro se agarró ¿cómo se supone que agarrar su hilo? no tengo más, solo tengo la nube voladora pero así es más rápido, yo creo si buscas carne de bestia no busque más allá de los animales que están aquí esto es fácil y la carne carne de bestia ahora no, tengo hierba solo ¿y esto? ¿eh? ¿entrenamiento? bueno, esto ya lo hice a ver tengo misiones secundarias para allá mira, el windmill está volando este man no puede ser, Octavio Octavio, Goku ¿eres tú? ¿en persona? androide bondadoso, Octavio este apareció en la Red Ribbon cuánto me alegra verte a mí también ¿qué haces aquí? sigo una pista unos robots están fuera de control en esta zona vine a detenerlos ¿de verdad? ¿tienes ganas de pelear o algo? la verdad es que detesto pelear pero estos robots son unidades de la patrulla roja que la patrulla roja abandonó hace mucho tiempo tengo que detenerlos ¿podrías ayudarme? vamos a ayudarle gigante gentil voy a enviar a esos robots hasta la edad de piedra espera aquí ¿eh? no te gusta pelear, ¿verdad? sí, pero no te preocupes por mí pelear con robots suena divertido ya veo, gracias hermano está muy feliz este ¿y eso que le robaron al hijo? solo dime en qué dirección se encuentran bueno, no están aquí quizás estén por allá la ubicación de los robots está marcada en el mapa ok, quizás por ahí entendido, ya me encargo creo que me debes checkar la mapa ahí no más, ahí no más ¿dónde está el...? ya, a ver ahí hay algo hermano, qué guapo esto ahí está la nave de Gohan pero antes voy a ir para allá ah no, pero esa es la zona de entrenamiento hay una misión voy a ir a esa de allá eh, mira este Jairobe, ¿o no? ese windmill es enorme ¡es enorme! ¡hey! ya, Jairobe, escuché un ruido muy raro por allá así que me enseñé a ir a investigar aunque... aunque algo se podía derrumbar así que será mejor que mantenga la distancia ¿qué te parece si vas a investigar por mí? ¡hey! ¿y qué tal? avísame si te topas con algo extraño, ¿sí? ¿qué cosa? ¿de qué? ya, Jairobe, hermano mira que hay una idea voy a tener problemas después es mejor que lidiar con esto ahora ¡oh, ¿qué? ¡huevemos esto! ¡huevemos esto! ¿estás listo? ¡huevemos esto! esa villa de ahí parece que tiene algunas barras manzana mira, acá hay cositas mira levantar de esa edad perfecto y acá hay otro por cierto, ¿eh? acá hay algo más una medalla de ¿y ese tipo? a ver, dame un momento quiero ver qué onda esto este vende cosas, ¿no? ¡este vende cosas, ¿no? ¡este vende cosas, ¿no? bebida, pero no quiero comprarle nada de esto una cinco mil bebida, ¿eh? tengo tres mil bueno, se van vende consumibles ¿y tú? ¿estás buscando algo? ¡huevemos esto! ¡huevemos esto! ¡huevemos esto! ¡huevemos esto! ¡huevemos esto! ¡huevemos esto! en lo profundo de esa cueva detrás de la cascada de solo pensar en lo que puedo crear con esas cosas tengo aquí mi corazón se acelere detrás de esa cascada, igual cascada igual cascada hermano igual cascada hablaba no veo ninguna cascada acabo de ver algo sorprendente, un meteorito mira, esta semana ya todo el mundo está hablando sobre ese meteorito supongo que no hay mucho más que hablar en un lugar así este es un pueblito pequeño hermano, vieron la nave eh, ¿ya está? traeme los ingredientes y te prepararé algo prepararé un platillo no, no quiero, no quiero voy a preparar aquí cositas antes de ir a pelear, ¿no? este man está aquí me pregunto a qué habrá sido ese ruido estaba tomando un descanso en la aldea Luca y fue entonces cuando escuché un ruido muy fuerte por allá, ahora tengo mucho miedo como para descansar si te doy esto, irás a saber qué fue ese ruido suplemento de energía, ¿y eso? suplemento de energía ¿y eso qué es lo que es? recupera lentamente una cantidad pequeña de PS con el tiempo quizás tarde o temprano pero es muy eficaz seleccionar paleta vamos a ponerla en el 4 me va curando despacito vamos a ver la aldea esta usar la misión que está aquí tengo la sensación de que te vi antes en alguna parte en el torneo de artes marciales espera, tú eres... este es Nam ese cabello y ese atuendo eres Goku, ¿verdad? sí, ese soy yo ¿y tú quién eres? soy Sam, ¿no me recuerdas? Nam, perdón, ¿no me recuerdas? combatimos en el torneo de las artes marciales artista marcial bondadoso ah, sí, te recuerdo del torneo ¿qué haces aquí? traigo la fruta cosechada en... traigo la fruta cosechada en mi aldea para intentar venderla mi aldea es muy pobre así que intento conseguir tanto dinero como pueda ah, vaya, suena bastante duro por desgracia, no estoy ganando mucho pensé que podría vender la fruta a un buen precio pero no soy un buen vendedor a este paso no podré comprar suministros para mi aldea excuse me oh, perdona por pedírtelo pero ¿me ayudarías? Nam tiene problemas con su negocio ayúdalo para que pueda ayudar a su pueblo ok Nam, el vendedor claro, parece que estás en un apieto oye, vaya, muchas gracias así que está vendiendo fruta, ¿eh? está rica bueno, se conserva bastante bien pero en cuanto a su sabor bueno entiendo, sí, será difícil venderla ¿tienes algo más? mi aldea es casi toda arena y rocas lo siento recibiste roca brillante vaya, ¿cómo brillan? ajá, sí pero no es suelo ni plata son solo piedras que desenterré al azar al arar la tierra las llevo conmigo para dárselas a los niños que encuentro seguro que hay gente que las compraría jajaja, lo dudó mucho lo primero es lo primero debemos encontrar a alguien que sepa más de esto ¿puedo preguntarte? buena idea, gracias ¿puedo preguntarte? dijo eso, ¿no? encontré una mina de oro se cambió la navegación de la historia secundaria busca a alguien que sepa algo sobre rocas como Goku este man es la clave que es una piedra de alta tecnología material puedes encontrar acá hay alguien, ¿eh? me parece que este man sabe oye, tengo una pregunta para ti ¿sabes de alguien que entiende de piedras? ¿piedras? quizá yo pueda ayudarte fui minero genial ¿qué me puedes decir de esto? le mostraste las piedras brillantes nunca había visto piedras así lo cierto es que no son gemas ah, vaya pero seguro que a mi hija le encantarían ¿me las das? bueno, la verdad es que estamos intentando venderlas oh, ya veo perdona entonces ¿me las cambiarías por esto? es un fósil de Ammonite quise dárselo a mi hija pero le pareció demasiado siniestro bien, sí te las cambio por eso ¿recibiste? hermano, si te están cagando, bro tú no tienes idea recibiste fósil de Ammonite ¿qué es esto? ¿pero estás seguro de este cambio? tu fósil parece bastante raro Jaja, no te preocupes en esta zona hay muchos la gente de la ciudad viene para buscar fósiles de la zona rocosa del norte ¿ah, sí? del norte tengo calendario, sí o sea, calendario tengo brújula del norte hablo con alguien que está en busca de fósiles como un fósil en la zona rocosa del norte sí, allá ¿qué cosa? esto es tipo, ¿no? es lo mejor para lidiar con esto ahora ¿está peleando? a ver, apoyo onda explosiva ¡mueve! ¡uh, lo que fue acá! ¡ah, aquí está! 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 bueno, salió a atacar un montón de orbes perfecto rodamiento ese ¿eh? esa stone parece bastante esterda no entiendo lo de la piedra que dice la que dice acá algo, ¿saben? vamos a pelear vamos a pelear eh, ¿qué haces tiras de la tijera y eso? no sé lo que es ¿eh? ¿estás listo? ¿ah? ¿estás listo? ¿estás listo? Vamos a ver esto. ¡Pero me metí por otro, me parece! Sí, me metí por otro. Yo quería usar el de la nueva voladora. Lo mejor es que se trata ahora. Estoy listo para quien sea. ¡Vamos! Oh, no tenemos el medidor lleno. Tiene que llenarse. ¿Estás listo? Ah, es ahí. Este es el especial, me parece, ¿no? ¡Yuhuu! ¡Eh! Había alguien aquí, ¿eh? Mira, mira, tengo esas dos cosas. ¡Lol, qué guapo! Sí, me di un montón. Y acá había algo, ¿eh? Buah, no quiero eso. Acá había algo, ¿eh? Aquí abajo. ¡Wow! ¡Un waterfall! Barra de aire. Dice, cuando esté bajo el agua, la barra de aire comenzará a disminuir. Regresa a la superficie para llenar la barra. Puedes encontrar objetos y peces pequeños bajo el agua. No son fáciles de ver en la superficie, pero si ves a un grupo de pájaros volando sobre un lugar, sumergite para ver qué puedes encontrar. Si tu barra de aire se agota por completo, tendrás que salir de la superficie. Así que no te olvides de prestar atención a lo que te queda. Si, aquí está el cerdito, hermano. Si, aquí está el cerdito, hermano. Mira. Estaba pescando sin molestar a nadie, cuando de repente escuché un ruido muy fuerte, entonces algo cayó de la cascada y asustó a todos los peces. No hay mucho que pueda hacer, así que supongo que te puedes quedar con lo que se haya caído. De vida. Ok. Aquí abajo, ¿no? Y esa es la cascada, se supone que... Ahí está. Adik. Atrás de la cascada había algo. No, no. Right. Ahora voy a encontrar y... No, sí. Let's go Vámonos Dios mío, gente Ya vamos a ir a matar a Radius Deme un momento para disfrutar de esto Lo necesito Lo necesito, boys A ver Ay, no Ahí sí Esto dice con la nueva Voladora, pero... Sale que no lo he hecho Y sí lo hice ¿O no? A ver, voy a ir Eh, no, 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 no Esto creo que es Habita de dinosaurios Ok, pescar I más D, no hay I más D Suena entrenamiento es eso Y esto es de las minas, ¿no? Depósito de minerales, sí Qué minerales Ok, perfecto De frente, vamos, de frente Perfecto Perfecto Nice Peleamos de dos, hermano Hago el apoyo todo el rato Hermano, pero si era por acá A ver, esperate No, quizá necesito otra cosa, ¿no? Otro objeto para volar Creo que sí Aunque no lo sé Aunque no lo sé A ver Voy a tomarlo, eh Una vez más Voy a ir volando así No Ah, pero si voy volando Ah, pero que verdad es que si vas volando No lo toma Ahí sale que voy por el camino Sale que voy por el camino Correcto, pero Pero no lo tomó Después Que raro Debería encontrar un poco de mineral y oro Adentro ¿Adentro de dónde? ¿Adentro del agua? No, se me pasó la hora ya, eh Eh, mira que hay cosas, eh Bueno, acá hay cosas Vamos a verlo luego, gente Vamos a ver la misión principal luego Vamos a hacer las misiones principales O sea, las misiones secundarias ahora A ver qué cositas podemos encontrar por esta zona Y nada Lo vemos en el siguiente capítulo Yo creo que en el siguiente capítulo Vamos a enfrentarnos a Radis Eh, ya definitivamente, ok Así que nada Un like, se agradece un montón Suscribirse al canal Activar la campanita Y muchas gracias por el apoyo Boys, los quiero un montón Y bye, bye